Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos un día más al canal. Acaba de salir este temazo de Soren con Bianca Mui, se llama Campo de Tiro. Soren y Bianca son dos artistas que me encantan. Soren, que la llevo escuchando un montón de tiempo, es de mis artistas más escuchados de toda la historia. Bianca, que ya la hemos tenido en el canal, que estuvo en su conci hace poco, que estuvo brutal. Y que la respeto un montón como artista de los dos, me parecen unos cracks, así que nada, vamos a escucharlo. No voy a decir que no he escuchado nada, porque un trocillo lo he escuchado, lo típico que se va subiendo de adelanto a las historias o que han subido hoy. Y me he metido antes en Instagram, pero es un trocín, me encantaría escuchar esto, así que nada, dentro vídeo. Vamos a ver qué tal. El metro de Madrid, no sé qué estación será esa. Puede ser que sea... no, me lo he inventado, iba a decir Sol, pero no, no creo. Invierno. Qué voz tiene Bianca, eh, o sea, es brutal. O sea, es que tiene una voz... Buah, me encanta, me encanta. Si vuela, me paso las horas inventando nuestra cueva. Montar muebles de Ikea, luego hacer el amor en un salón con chimenea. Sí. Por ese futuro yo toco madera, te bailo a ti morena. Paso la noche en vela imaginando una manera. Nunca se... Dios, esa frase, ¿no? ¿Cómo era? Paso la noche en vela, o recordando una manera, o... ¿Cómo es? Paso la noche en vela, e intentando una manera, ¿no? Paso la noche en vela, imaginando una manera. Nunca se pares de mi vera, esos ojitos son mis alas y mis cadenas. A ver, Solen, ¿cómo entra? Tengo tan poco que, en fin, si te fueras de mi vida, ¿qué sería de mí? Te diría que te odio, pero no sé mentir. Me queda grande la camisa, pero no lo que fui. Quitarte del dolor, y ya no quiero seguir. Lo tengo rota la voz, pero el corazón sí. Dicen si yo fuera tú, pero ninguno soy yo. Porque si tú fueras yo, ya no estarías aquí. Dios, qué barra más guay esa. Me queda grande la camisa, pero no lo que fui. Quitarte del dolor, y ya no quiero seguir. Lo tengo rota la voz, pero el corazón sí. Dicen si yo fuera tú, pero ninguno soy yo. Porque si tú fueras yo, ya no estarías aquí. Me he tirado media vida, dando vueltas por lo fácil. He hecho seis millones, y no he visto una despoti. Me he llevado a la mutis, y he colgado así de gratis. Porque si hago, tengo claro que todo esto es pa' ti. Vale, o sea, que esto va un poco como de... Voy a hacer... No me las voy a tirar de listas. Esto también lo subió Soren hace unos días a su Instagram. Que esto va un poco como de... De esa persona, ¿no? Que sabes que es ella o él, y que tiene que estar en plan en tu vida, que quieres compartir con ella, y que juega y que quieres intentarlo, y encontrar como una forma para estar con esa persona, y como que luches, ¿no? Por esa persona, porque al final... Buah, no sé, no sé. Es que me da tantos recuerdos, me voy a poner aquí Tristón. He visto Prado, Gucci, New York y París, pero no valen de nada si decides partir. Oye, qué chulo, ¿dónde es esto? Qué guay. Con el corazón en la mano te lo doy para que tengas... Con el corazón en la mano te lo doy para que tengas dos. Dios, qué frase más guay. Haría lo que fuera para estar contigo. Con el corazón en la mano te lo doy para que tengas dos. Quiero volver aquel sábado, antes de tener que decir adiós. Con el corazón en la mano te lo doy para que tengas dos. Quiero volver aquel sábado, antes de tener que decir adiós. Quizás se nos hizo tarde y no supe darte lo que he guardado en mi corazón. Tú y la luna llena, llenos de amor, durmiendo a tu veras, sintiendo que fuiste y te lo llevaste, y ahora me parte... Me encanta esto también, la parte en la que cantan los dos, ¿eh? Mira, mira. Quizás se nos hizo tarde y no supe darte lo que he guardado en mi corazón. Tú y la luna llena, llenos de amor, durmiendo a tu veras, sintiendo que fuiste y te lo llevaste, y ahora me parte, saber que en parte el malo fui yo. Cada día antes de irme me repito en el espejo que nunca podrán tumbarme. Te fuiste y ahora vuelvo a por mi parte a que pintemos el cuadro de mis desastres. He buscado dentro el niño que era antes y lo he dejado a media seno, creo que me encuentre. Que Dios te ampare y el demonio te haga fuerte y tu virgen del rosario se mi suerte. Y es que yo era teo y de tus ojos fui creyente. Te doy mi vida entera si no me crees, ponte enfrente. Te mando un beso desde el otro continente. Yo sé que no me ves, pero me sientes. ¿Por qué? Sigo esperando el momento de volver a aquel día y que se por el tiempo. Eso es Madrid, ¿eh? Eso es... ¿Por nuevos misterios, más o menos? No, nuevos misterios. Vale, igual me he colado un triplón, ¿eh? Pero eso es Madrid seguro, seguro, seguro. Tiempo daría lo que fuera por estar contento. ¿Será que no valoro nunca lo que tengo? Demonio dentro y una ilusión que se muere lento. Mi corazón un último ariento. ¡Vale, bueno! La parte final, tope, la que cantan los dos juntos. Igual, la que más me ha gustado, yo creo que es la primera parte de Sore, luego la que tienen juntos los dos y luego la segunda parte de Bianca, me parecen brutales. Es que la frase esa de con el corazón en la mano te lo doy para que tengas dos, me parece la frase, la mejor frase, yo creo, de la canción. O sea, es top. Y nada, la letra, bueno chicos, pues iba a doler y ha dolido, ¿sabes? Porque al final te está hablando eso de que luches por esa persona y yo, personalmente, me uno un poco a eso y creo que si hay una persona a la que quieres, pues que tío, que solo vas a vivir una vez en tu vida, en plan, se te va a acabar la vida y no vas a estar con esa persona, pues lucha, ¿sabes? Esfuérzate, encontrar la manera y al final, joe, yo creo que se puede. Y joe, al final esto me pone tan triste que nada chicos, que es un frasón, vamos a dejarlo con el estribillo que tienen los dos, la parte de los dos. La voz de Soren me deja como embobado, o sea, es una voz muy chula, la de Bianca también, en conjunto, todo, o sea, pensé que iba a ser como algo extraño cuando dije hacían una canción de juntas, pero queda de locos y nada, hasta aquí mi reacción, espero que os guste, os dejo el vídeo original en la descripción, ir a darle un pedazo de like porque se lo merecen, son dos artistazos y nada, yo me despido, darle like, suscribiros y esas cosas, nos vemos pronto, chao.